Cristian Domínguez en el programa de Curvía Vicencio y no sólo eso, él nos ha retado a algo que tengo que aclararle luego después, ¿no? Ahora él cree que es más inteligente que todos nosotros, pero además tenemos en este momento, porque luego les voy a decir lo que tengo luego, tenemos una seria denuncia contra un youtuber muy conocido que además se codea con la farándula bastante. Esa denuncia hecha por una chica que fue su pareja y su enamorada y también ha aparecido la hermana de otra pareja que ya falleció y que cuenta lo mismo. E inclusive se han publicado testimonios de un testigo que él ayudó a esta chica que en paz descanse cuando él la agredía en plena vía pública. Vamos a volver con eso porque este es un youtuber muy conocido en redes sociales, muy, muy conocido, con muchísimos, una legión bien grande de seguidores. Pero ahora vamos con Cueva. Se apareció anoche uno de los directivos del Club Cienciano, se apareció en el programa de Paco, para darle unos papeles de que, según Paco, justificaba que Cueva ya le está depositando a Pamela López, ya le está dando aproximadamente 18 mil soles mensuales. Pero, por supuesto, el bueno de Paco parece que no le dieron los papeles y no los revisó antes de entrar a la entrevista y nunca mostró las cantidades, nunca mostró, digamos, en qué y cuánto le pagaba mensualmente y desde cuándo. Varias cosas que Paco hubiera, digamos, tenido la amabilidad y el detalle de mirarlo, o por lo menos su equipo de producción. Pero esta es la nota sobre eso. Anoche en el programa de Paco Bazán se presentó Sergio Ludeña, administrador del Club Cienciano del Cusco, equipo que le dio la oportunidad a Cristian Cueva para que siga peloteando. Bueno, resulta que Ludeña llegó con documentos para decir que su club está supervisando todos los pagos que Cueva le tiene que hacer a Pamela López y sus hijos. A fin de mes, como corresponde, una vez que fueron abonados, en este caso el salario del jugador Cristian Cueva, conversamos con él, con sus abogados y los llamamos a la reflexión. Porque el club se ha comprometido en algo, que es supervisar abonos como debe ser. Y a los días nos mandan todos los vouchers de depósito que se han asignado tanto a los colegios, alimentación, movilidades, trabajadores de la bar. Nosotros no sabemos si eso es mucho o poco. Se está poniendo al día de la deuda pasada. Le debía a las nanas, le debía. Le debía mantenimiento del edificio, debía. Debía a colegios, debía. Pero no comunica. Pero lo llamativo es que dentro de estos pagos que se habrían realizado en pro de los hijos de Cueva y Pamela López, está una supuesta pensión de alimentos, pensión que la doctora Zacieta dice desconocer. Esto vencía el 31 de agosto y entiendo que se ha puesto al derecho el 30 de septiembre. Y este es el depósito, si no me lo dan cuenta. Por el concepto de alimentos, ¿no? Habría pagado, según estos documentos, casi 18 mil soles. Eso sí. Para establecer si estás al día o no, el juez tiene que haberte dicho cuál es tu pensión alimenticia o las partes se pueden poner de acuerdo. No hay ningún acuerdo entre el señor Cueva y Pamela. No tenemos un monto de alimentos establecido. Entonces, él va pagando como va queriendo. La doctora Zacieta además le recordó a Ludeña que ella pidió al club que ayude a conseguir la conciliación y ellos se habrían echado aceite. Lo hemos invitado a conciliar y él no ha ido. ¿Cuántas veces han intentado conciliar? Como corresponde, dos veces y las dos no han asistido. Nosotros a través del cienciano, que es su empleadora, hemos mandado una carta y ellos lo han devuelto. Ellos están poniendo la plata que ellos creen. Una cosa es ponerse al día y otra cosa es estar al día. Él no estaba al día. Nos llega una situación a una conciliación como club entre dos partes. Pues es un tema de ellos, no de club. Y es por eso, doctora Zacieta, que el club devuelve la invitación a la conciliación comunicando que no somos parte de este proceso. Pero si no son parte del proceso, entonces, ¿por qué Ludeña habla tan exacto de los supuestos dos depósitos al Banco de la Nación? ¿Y por qué lo que son alimentos lo habría depositado a una cuenta del Banco de la Nación? Lo que entendemos, al hablar con la parte legal, es que ellos están iniciando un proceso de conciliación. Él está consignando lo que él considera que debe de ser a una cuenta del Banco de la Nación que, una vez que sea notificada, en este caso, la señora López, podrá cobrarlo. Pero se ha cumplido con consignar, como el día de hoy, la segunda cuota en el tema del Banco de la Nación del mes de este mes. La utilización de una cuenta del Banco de la Nación presupone un proceso judicial que nosotros desconocemos, o sea, no nos han notificado. Si él dice que ha depositado, yo no sé dónde lo ha depositado y a raíz de qué, porque casi siempre las cuentas del Banco de la Nación se abren a raíz de una orden judicial. Ayer, Ludeña también dejó más dudas sobre el futuro futbolístico de Cueva, y es que si no le renuevan este fin de mes, el pelotero se quedará sin chamba. Pero Zacieta igual le deja una advertencia. Nosotros con Cristian tenemos un contrato de septiembre y octubre. Hasta ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cristian tiene contrato con ustedes hasta? Hasta este jueves, hasta el 31 de octubre. El señor Cristian Cueva tiene que asumir. Si se queda sin trabajo, él tiene que seguir pagando todo. Él tiene que asumir. Nosotros por eso hemos invocado la conciliación. No hay comunicación entre los padres, porque esto se arreglaría rápido si es que hay buena voluntad. Y de ya para la doctora quiso responderle a Paco Bazán, porque el conductor aseguró que a ella le gusta el show. La doctora Zacieta le encanta el show, tú sale y tal, y te ha mencionado. La doctora Zacieta, que sale mucho en medios televisivos, constantemente denuncia situaciones. Y a veces también incluye personas que no son públicas y quizás en situaciones que no sé si son del todo ciertas. Yo no sé qué te pasa, Paco Bazán. Yo la verdad que si tú dices que a mí me gusta el show, y ese show significa defender a los tres niños menores de 10 años, qué bien que lo haga yo. Y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida. Él en realidad ha sido, no sé si es ahora, sigue siendo una, un poco otroglodita. Bueno, Paquito, esto no es show, esta es la vida misma, la vida misma. Ahora solo queda esperar a ver si la López y Cueva llegan a un acuerdo. Y es que ya vemos que esta mecha de escritorio tiene para rato. Yo creo que para empezar, este señor Ludeña, representante del Club Cienciano, directivo del Club Cienciano, a quien ya se ha mencionado antes, fue a lavarle la cara a Cueva y lavarle la cara al club. Porque el club se comprometió a vigilar, a supervisar, que Cueva cumpliera con todos los acuerdos, incluso aquellos acuerdos que debe de cumplir a nivel familiar. Y después se lavaron las manos. Y como estaban quedando muy mal, entonces ahora fue y le llevó a Paco un montón de papeles. Claro, Paco estuvo anunciando esta entrevista desde el día anterior. Pero si sabía que este señor iba a llevar pruebas documentarias, mínimo Paco Bazán le dices a tu productor que revise todo y te haga un ayuda memoria. Te informas un poquito, googleas un poco, ves nuestros programas pasados, te informas. Entonces así te sientas frente al directivo del Cienciano con más información que manejar. Porque de verdad, más oscureciste que aclaraste. Y lo dejaste a este señor decir lo que sea. No tenías ni siquiera la manera de refutarle a este Ludeña. Porque solo él estaba así, mirando los papeles sin entender ni Michi. Paco, no hagas papelones. Paco, prefiere mejor sigue saltando en tu programa. Sigue, no sé, invitando a, ¿cómo se llama este? Que nariz a la más chingüengüenchona, nariz de la cumbia, ¿no? Y que siga haciendo el papel de bebito, ¿no? De repente esas cosas te salen mejor. Pero cuando te quieres meter en un tema serio que no has seguido y que no te has informado, entonces hace el papelón, ¿no? El tipo le dijo, nosotros le estamos pasando aproximadamente, ahí está la cifra, ahí está la cifra. 18 mil soles. La doctora dice, lo estás depositando recién al Banco de la Nación. Pero como no hay un juicio, no hay una cuenta de la que la esposa pueda ir y cobrarle al Banco de la Nación. No hay. Porque a él le han solicitado a Cueva ir a una conciliación. Que cuando tú quieres arreglar algo por el bien de tus hijos, cuando tú eres un hombre consciente, te vas a una conciliación. Evitas la pelea, evitas el juicio por alimentos que te están haciendo. Evitas todo eso porque es largo, es nocivo, es tóxico. Y mientras tanto, mientras dure el juicio, tus hijos, ¿qué comen? Y le está poniendo consignación para que luego un juez le diga, yo estoy cumpliendo, yo estoy cumpliendo. Pero lo cierto es que no es así. Esto fue lo que fue a decir, fue un engaño a muchachos, este señor Ludeña, administrador de Cienciano. No, porque según la doctora, recién además se está poniendo al día con lo que debía. Que debía mantenimiento, le debía a las empleadas, le debía a un montón. Y recién lo que ha hecho a través del club es ponerse al día. Pero de que esté pasando una mensualidad para alimentos, no. En vez de mandarle, porque tú puedes hacer un voucher y mandárselo a Pamela López y hacerla que ella firme ese voucher. Entonces ya lo tienes, acá está, ella recibió. Pero no, lo deposita consignación a un banco. ¿Cuándo va a sacar esa plata para comprar la leche, el arroz, las cosas para las loncheras? ¿Cuándo lo va a sacar? Todavía cuando un juez de la orden de que ya hay un juicio, se inicie un juicio, o se abren, porque esas cuentas se abren a raíz de una cuenta judicial. Además, dice este señor que juega tiene contratos del 31 de octubre, o sea, hasta pasado mañana, hasta el día jueves, hasta el 31. Y está dando a entender como que no sabrían si le van a, digamos, renovar el contrato o no. Yo creo que sí le van a renovar, ¿no? Y si no le van a renovar, bueno, pues, él se dedicará a lo que ha estado haciendo, creo, hasta ahora, ¿no? Porque creo que está más preocupado por manejarle los contratos a Pamela Franco y ser el manager de ella que de jugar al fútbol. Porque en el fútbol lo único que sabe hacer creo que es ir a hacer lío, ¿ya? Además, el Ludeña fue al programa de Paco a dejar bien a Cienciano. Nada más. No les interesa más nada. No les interesa a ellos si los hijos de Cueva comen, si los hijos de Cueva están en un estado emocional bien. No les interesa si Cueva los va a dejar sin casa. No les interesa. Solo fue, se sentó y Paco lo ayudó a eso. No, pues, Paco, te me caes cuando haces esas cosas. Un poco más de información y hubiera sido algo cuestionador. Total, tú no perteneces al mundo del fútbol. No le tienes que hacer la patería a ninguno de estos administradores o directivos de clubes de fútbol, que lo que hacen la mayoría de ellos es apañar a sus jugadores. Y con la persona con la que ya estás, además, teniendo en cuenta que antes de que se separaran, el esposo de Lacey Suárez ya compartía a su niña con su amante. Entonces, y con la familia de ella, ¿cómo puedes ahora pretender que este hombre, que te fue infiel así, que se cambiaba afuera de la casa y luego iba a recoger a su hija en el mismo carro, en el mismo carro que había trasladado al amante, o sea, ¿cómo puedes pretender ahora que no presente a tu hija a la nueva chica? Hay un, hay un, pásame ese del, ¿jaime la torre ha llamado? A ver, perfecto, yo quiero escuchar su versión. Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, mira, Magali, yo, en realidad, este, si he aceptado la llamada, la comunicación con ustedes, es por tres cosas que yo hoy día vi, ¿no? Y en realidad yo me he mantenido siempre al margen de todo lo que se ha dicho, de lo que todo en el canal 4, es el que se presentó el día de hoy, siempre han hablado, han dicho cosas y yo nunca he salido a decir absolutamente nada, ¿no? Yo lo que quiero dejar en claro son tres cosas, ¿no? Que escuché y que estoy para aclarar. Primero que se dice, o bueno, escucho a Yaneth, que dice que yo, que está mal para empezar de que yo me haya ido a un sitio. Al colegio. Cerca al colegio. Cerca al colegio, que es totalmente falso, porque para empezar no estamos a una cuadra del colegio de mi hija, del nido de mi hija, perdón. Bueno, estamos a muchas cuadras y es más, si yo me fui hacia ese sitio, es porque es un sitio que yo por lo general concurro porque hay una agencia bancaria a la cual siempre voy hace nueve años y yo había perdido mi DNI. Yo tenía que hacer un trámite urgente en el banco y entonces fui hacia el banco para hacer este trámite porque me conocen pensando en que me puedan facilitar el trámite sin el DNI, lo cual no se pudo dar. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo no hice... ¿Y en qué momento es que Lacey se da cuenta o te encuentra en el camino y se baja a...? Como te repito, yo fui sin ninguna provocación. Ahí creo que Yaneth dice que me estoy yendo al nido a provocar a mi hija, ¿no? Y dice que la insultaron. Y Lacey dice que la insultaron y ella reaccionó. Eso es totalmente falso. Yo, como te digo, fui, entré al banco a tratar de hacer un trámite, no lo pude lograr, regresé a mi carro y en ese momento fue que se dio el tema de esta agresión, ¿no? Por lo cual estoy llamando. Entonces, yo en ningún momento me he ido al nido de mi hija, a una cuadra, a buscar que provocara a Lacey o a mi hija. Yo me la he cruzado porque es un sitio en el cual yo, por lo general, voy. Porque he vivido por ahí nueve años y siempre hago mis cosas por ahí. Eso es algo que yo quiero, para empezar, aclarar. Porque ahí dijeron que yo me acerqué a provocarme. Pero ustedes están separados ya y tú tienes una nueva relación que es evidente. Pero dime, yo no te voy a, yo ahorita, yo he estado de acuerdo, yo dije lo que tenía que decir con el Ampay. Tú ya sabes y todos saben lo que yo pienso de los hombres que faltan a sus promesas con respecto a sus mujeres. Pero tú tendrías todo el derecho de tener una nueva relación y de esa nueva relación presentársela a tu hija. Y justamente, Magalí, es otro punto que yo siempre quiero tocar. En todo momento siempre hablan de la bebé, que mi hija, que maltrata a mi hija, que esto... Y hoy día dijeron algo muy penoso. Por eso es que yo, hace un año y medio ha pasado, o años y cuatro meses, que yo nunca me... he querido hablar sobre las cosas. Para empezar, ella dice que ella no tiene ninguna relación con mi familia desde que pasó este tema. Ella se lleva muy bien con mi padre, se lleva muy bien con mi mamá, porque hay una relación respeto de abuelos hacia nietas, ¿no? Y hacia Lacey, que es la mamá de los nietos, ¿no? Entonces, eso es totalmente falso, para empezar, ¿no? Mi familia, mi familia nunca ha maltratado a Lacey, nunca a mi hija, en ningún momento. Yo soy un padre presente. Yo tengo un acuerdo con ella, sí, los cuales porque su trabajo, por lo general, por fines de semana, o a veces los míos también. Entonces, yo siempre estoy con mi hija de jueves hasta el día de lunes. Durante el día jueves, yo lo que hago es estar con mi hija, es darle el mejor trato posible, y yo siempre voy a defender, o siempre voy a rodear a mi hija de personas que la quieran, que le brinden cariño, que le brinden respeto, y que ella se sienta cómoda. Y como tú dices, yo estoy libre de rehacer mi vida con quien yo quiero, con quien yo en el momento que decida lo haga, y ella no tiene por qué ponerme condiciones para yo presentar a mi hija a una persona que a ella no le caiga o le caiga, en todo caso. Porque para empezar, yo si presento a mi hija voy a presentar a alguien, o si la llevo, con personas que le brinden cariño y que le brinden mucho respeto. Pero ella dice que tú puedes estar con la persona que quieras, pero no le vas a presentar a cualquiera. O sea, tú necesitas que Lacey te autorice a que tú, a la persona que ella quiera. Exactamente. O sea, eso es lo que yo te digo y lo que se lo digo. O sea, yo no voy a vivir bajo coacciones, chantajes. Oye, ¿sabes qué? Tienes que estar con tal o cual, porque si no, no vas a poder llevar a mi hija, no la vas a poder ver, en todo caso, o ponerme ella a la persona que a ella le caiga. O bueno, como tú mismo repetiste, las cosas que se han dado, tampoco lo quiero tocar, porque eso pasó hace un año, y eso no es una causal para que ella pueda determinar si yo puedo llevar a mi hija con la persona que a ella crea conveniente. Yo, desde este momento, yo puedo llevar a mi hija con quien yo quiera. Siempre y cuando a la persona que yo muestro a mi hija le brinde cariño y le brinde respeto. Y siempre y cuando mi hija me dice si siente a gusto. Le incidió a entender que había violencia entre ustedes, que estaban discutiendo. Eso es totalmente falso, este mal. O sea, violencia para mí es otra cosa. Discusión, uno puede discutir como cualquier persona que pueda tener una discusión con su pareja. Yo en ningún momento soy un agresor, y si en algún momento, sí, he tenido alguna reacción, que no es física, ojo, que tampoco es psicológica, puede haber de repente, no sé, uno se exalta en un momento, pero nunca existió. Pero ustedes estaban discutiendo cuando ella paró su carro al costado del tuyo. No, no. ¿No? O sea, ¿sólo los encontró, bajó y la agarró de los pelos a la otra? Nosotros, exacto. O sea, no veníamos discutiendo. Habíamos tenido una discusión por la mañana, porque realmente yo siempre soy de las personas que si te estoy dando esta entrevista es porque, bueno, pasó lo que pasó, involucraron a mi familia, meten a mi hija, ella está bien cuidada, ella está bien atendida, meten a Karen. Siempre, siempre, en todo el programa. Entonces, mi hija está bien cuidada, mi hija está bien atendida por sus abuelos, por mí y por las personas que yo, de mi entorno, siempre las pongo con ella. En este caso, con ella yo no venía discutiendo. O sea, yo había tenido una pequeña discusión, vamos a llamarlo así, en la mañana, temprano, por algunas cosas que ella empezó a decir en su programa. Y a mí no me gustaron, ¿no? Que afectan a mi madre, afectan a mi padre. Pero, Jaime, tienes que entender que la forma como iniciaste esta relación tampoco fue la mejor. Entonces, tienes a una mujer dolida, a una mujer que, pese a que dice que lo superó, no ha superado y tiene un gran resentimiento contra ti y contra la otra persona que está a tu lado. Sí, Magalí, o sea, lo que tú, lo que sea, lo que ella, o sea, como te puedo decir, como ella requinte, como ella reniegue, como ella explote, es un tema de ella, ¿no? O sea, ella tendría que ver la manera de sanar eso, lo que pasó, qué sé yo. Pero como te digo, no quiero ahondar al tema que pasó. Yo lo único que estaba recalcándole en la mañana era, ni siquiera un reclamo, era que por favor pare con ventilar ya el tema de nuestra vida privada, ¿no? O sea, yo soy de las personas que si yo tengo un problema con ella, por mi hija o el que sea, eso se tiene que arreglar personalmente, por teléfono, y no estar ventilándolo públicamente. Cosas que realmente puedan afectar a mi familia, ¿no? Eso era todo lo que yo venía hablando con ella. Pero no veníamos en ninguna discusión en el momento que pasaron los hechos, de los cuales ya se conocen lo que pasó, ¿no? Pero igual yo creo, yo creo que como tú fuiste, digamos, el que le faltó el respeto hace un año y cuatro meses, como tú dices, tendrías que tener un poco de calma e indicarle, tal vez, pagarle una terapia para que ella termine de sanar esas heridas. Porque todo esto, creo yo, es resultado, creo al igual que tú, que esto es que las heridas no se han sanado. Porque tú puedes decir de la boca para afuera, no, a mí no me importa, yo no lo quiero, yo... Pero hay algo que todavía no puedes superar. Y eso generalmente es cuando uno no puede perdonar. Hasta ahora, ella no ha perdonado. Entonces, porque eso de que yo no quiero que él esté con esa mujer, que mi hija esté con... O sea, es una reacción todavía de cólera y es porque tú no todavía aprendiste a sanar ese episodio. Exacto. Lo que a mí simplemente yo voy a defender es de que a mí no me tiene por qué coaccionar ni chantajear de con quién tengo que estar ni con quién voy a llevar a mí. Bueno, es cierto. O sea, ¿ella te amenaza con tu bebé? O sea, ¿te amenaza y te dice no te voy a dejar ver a tu bebé si tú la llevas con Karen? Constantemente he vivido bastante manipulación, bastantes coacciones durante todo este tiempo. Entonces, yo en verdad, como te digo, Magali, no quiero hablar mucho más del tema, simplemente estoy llamando para aclarar esos tres puntos que te tocaron. Pero como te digo, aquí lo que yo busco, y acá yo creo que no vuelvo a hablar nada más del tema, es que se aclaró porque ha tocado a mi papá. Una última pregunta. ¿Es verdad que Lacey amenaza a Karen, a tu pareja? Perdón, no te escuché. ¿Es verdad que Lacey amenaza a tu pareja actual? Sí, sí, siempre. Sí, sí, ha habido amenazas. Seguramente ella se va a manifestar, no sé. Sí, sí, sí. Si tenemos una declaración de ella que lo vamos a poner luego de este corte. Gracias, Jaime, por habernos aclarado este asunto. No siempre, a veces, yo siempre digo, hay que escuchar los dos lados de la historia. Y a mí me pareció que era una postura la de las conductoras de América hoy en apoyo a Lacey sin aconsejarle que realmente a veces no, la violencia no siempre es la salida. Pero antes, vamos con una denuncia que hemos tratado hoy. Y es una... hay dos denuncias en total, pero la última es hecha contra Diego Aliaga, que es un streamer conocido como Dialis. Este streamer, que además ha frecuentado y ha hecho transmisiones en vivo con gente de La Farándula, últimamente con Aida Martínez y con... Y con Aida Martínez y con quién más estuvo en una... Samantha Batallanos y con Samantha Batallanos, claro, Rosmery Toledo también. Y él estuvo en esta pelea entre Maicelo y el Pantera. Él estuvo ahí conduciendo ese evento de influencers. Pero ha sido denunciado por violencia física, que no es poca cosa. Y las pruebas que ha mostrado una de ellas son unos arañazos terribles en toda la cara. Ella nos cuenta exactamente lo que pasó. Estos terribles arañones en el rostro de esta mujer habrían sido hechos por el streamer Dialis, un patita que la está rompiendo en las redes sociales, siendo considerado el número uno a tal punto de codiarse con la farándula limeña. Una semana antes de lo que ocurrió, de lo de los puñetes, me había pateado las piernas. Pero él siempre ha sido una persona narcisista. Diego Aliaga, conocido como Dialis, es una de las estrellitas de las transmisiones en vivo. Es uno de los mejores pagados del Perú por mostrar todo lo que hace en su vida. ¿Cuánto ganas en Kik? Actualmente, no lo voy a decir como tal, pero todo eso es un aproximado, ¿ya? Entre 10 y 15, gringo. O sea, se podría estar diciendo de que ganas aproximadamente 50 mil soles. Como lo escucha, 50 mil soles, solo por transmitir todos los días sus juergas y comentarios con sus patas. Es tan popular que fue el conductor del Celebrity Combat, ese cuadrilátero donde se subieron los influencers y donde casi se agarran Pantera, Cegarra y Maicelo. También lo vimos en un jacuzzi con Aida Martínez y Yosmeri Toledo. Y en su canal de Kik han pasado otras chicas como Shirley Yarika. Él siempre se muestra como galán, pero su fuerte es con chicas que se empiezan a ser conocidas en las redes sociales, donde en sus transmisiones toma y baila con ellas. Pero él no sería nada caballero y así se expresa de las mujeres. Si una chica acepta por loco, ya, en una cita, en tu jato, ya tiene la mitad del p*** dentro. Es de verdad. Y con condón, ojo, con condón. Maffer Cabrera fue la ex de Dialis. Amigas y personas cercanas a ella han contado por lo que pasó, pues en marzo de 2018, cuando ella tenía 18 años, recibió la ayuda de una mujer, cuando en medio de la madrugada Dialis la agredía. La señorita Karina García Claret, quien indica haber sido testigo de cómo agredieron físicamente y psicológicamente a una dama de aproximadamente 18 años, María Fernanda Cabrera, refiriendo ser víctima de violencia física por parte de su enamorado, Diego Marcelino Aliaga Huamán. Por una enfermedad, años después, Maffer dejó este mundo, pero su hermana Jennifer es quien nos cuenta que Dialis se pintaba como cordero, pero cuando estaba solas con su hermana, empezaban los problemas. Yo estaba durmiendo realmente, pero me despertaron los gritos, porque escuché que Diego la estaba insultando, y fue la primera vez que yo presenté una escena de agresión verbal por parte de Diego a mi hermana. Escuché que le decía que era una p*** de mierda, que era una p*** igual que todas sus amigas. Humillaciones y agresiones que, según Jennifer, no culminaron ni cuando terminaron la relación. Diego, hasta el final, la seguía buscando, fiesta a la que ella iba, reunión a la que ella iba, estaba con sus amigas, él se aparecía. Diego, este, se la llevó, la sacó y se la llevó. Como ya vimos, la también streamer Alehus fue pareja de Dialis por dos años. Ale no dudó en contar lo que también vivió con él, mostrándole las humillaciones en mensajes y golpes que habría recibido por parte del influencer. ¿Pegarme? ¡Ay, Diego, yo no te pego, no me jodas! Sí, obviamente, voy a grabar todo. ¡Diego, basta, 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 basta! Es un poco inestable, ya que se obsesiona mucho, tiene conductas tóxicas, sus celos son fuertes, entonces es muy impulsivo. Siempre ha sido, mira, psicológica. ¿Qué te decía? Ofensas hacia mi persona. ¿Como por ejemplo? Que era una p***, una su***. ¿Por qué nunca lo denunciaste? Porque estaba enamorada. Tenía dependencia emocional. Alejandra Barracín, conocida como Alejus, dice haber sido agredida en varias ocasiones por Dialis, pero la peor de ellas fue en marzo del año pasado, donde es que ella queda con el rostro arañado. La agresión se dio por motivos de que sintió desesperación de que le encontraron infidelidad. Decidí encerrarme en su habitación al revisarle la PC y cuando ingresó cometió la agresión. Me arañó el rostro y de frente me agarró el cabello, me jalonió, me jalonió el cabello y me arañó y luego me tiró puñetes en la cara. Bueno, mi nombre es Diego Galea y he tenido una relación con Alexandra Barracín. Todo ese tiempo en la relación yo me he portado muy mal, donde he violentado físicamente y psicológicamente a ella. Entonces... Tras varias idas y vueltas, este año recién dejaron de verse. Ella dice haber quedado afectada y por eso lleva terapia. Mientras que a Dialis parece no importarle nada, porque él sigue con sus transmisiones. Y cuando se le pregunta por estos episodios de agresión, él reacciona así. ¿Eres una persona que abusa de las mujeres? No. Y bueno, nada, todo lo voy a hacer por el tema leal, ¿ok? Dejando todo en manos de la justicia. Es como toma las graves acusaciones que lo señalan de agresor. Acusaciones que tienen pruebas en una denuncia y también en fotografías. Dialis es una estrella de Kik, pero su vida personal deja mucho que desear. Más aún, si es que tendría cero respeto por las mujeres. Estas denuncias se han hecho en ex, el ex Twitter. Ahí han sido hechas por personas que fueron testigos de agresión. Y luego esta última chica que ha sido ex enamorada, también en ex publicó las fotos de la agresión que ella habría sufrido. O sea, se juntaron testimonios de personas que habían sido agredidas, que habían sido o habían tenido algún tipo de vinculación sentimental con este streamer. Y que habían resultado pues maltratadas físico, psicológicamente. Y él, en uno de sus vivos, él reconoce que ha violentado física y psicológicamente, ahí en este video, es que reconoce haber violentado a la chica que salió a hablar de los arañones en la cara. ¿Puedes ponerlo otra vez? Bueno, mi nombre es Diego Goliada y he tenido una relación con Alexandra Alvaracín. Y todo ese tiempo en la relación yo me he portado muy mal, donde he violentado físicamente y psicológicamente a ella. Entonces, ¿me he portado muy mal? No solamente es decir, me he portado muy mal. Eres un streamer, seguido por miles de jovencitas y de jovencitos que te ven como un ser exitoso, al que hay que seguir, al que hay que aplaudir. Aplaudir, sin embargo, esto no le hace ningún bien a tanto golpeador que hay en el Perú. Acá sufrimos de una pandemia. Sufrimos la pandemia de los golpes, de la violencia contra la mujer física y psicológica. Y tenemos miles de mujeres maltratadas, asesinadas, colgadas, quemadas, ahorcadas, golpeadas, sin ni un ápice de sensibilidad. Entonces, un streamer que está todos los días en contacto con miles y miles de jóvenes, tendría por lo menos, no solo que decir, sí, me porté mal, la violenté físicamente, psicológica. No, tendría que, para empezar, salir del streaming y ir a tratarse. Porque estas denuncias, solo una ha sido puesta en la comisaría de una joven que ya no está entre nosotros, que falleció, pero es su hermana quien da el testimonio. Y es otra persona que fue testigo de una agresión que dice que en la calle vio que este tipo agredía a la chica y ella se la tuvo que llevar a su departamento para auxiliarla y salvarla de las manos de este hombre. Alguien así no merece el aplauso de un público. Alguien así lo que merece es una cita urgente con un terapista. Eso es lo que merece. Porque no podemos, y hay gente que seguramente en redes está aplaudiendo y sacando la cara por él cuando no conocen nada. Habiendo tanto testimonio, algo tiene que haber de cierto, más aún una denuncia. Pero, cambiemos de tema y vamos con lo que dijo. ¿Qué más dijo? ¿Puedes ponerlo otro? Esto no es de ahora. Amenazas vienen desde mucho tiempo y que diga que no, que no es contra eso, que no es contra eso. Hágame el favor, basta de maquillar las cosas y pasarle el pañito tibio. No, 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 no. Me imagino que así se maneja la tele. ¿Ella ya venía amenazándote de que en algún momento te iba a agredir? Supuesto. Desde el día uno, desde que salió el empay, créeme que en el momento del empay, yo estaba resolviendo una batalla, un litigio sumamente importante para mí, para mi vida, para mi familia, y que yo no me iba a desgastar en salir a desmentir que si la empay es así, que si no es así, que todo se presó. Yo he sido parte de un juego sucio y la verdad es que tampoco tenía energía en ese momento como para salir, desmentir, dar la cara, si me hayan tildado de lo que me hayan tildado. Bueno, pero las imágenes creo que fueron evidentes, ¿no? Evidentes tanto así que Lacey Suárez vino a decir que él vivía con ella. O sea, vivía con ella. Tú estabas entrando a una vivienda, a un Airbnb con él. Y el segundo empay fue tú estabas entrando a un hotel con ella. Pero creo que ahí ya en el segundo empay ya no, ya ellos estaban separados, Lacey con su expareja. Pero, o sea, no es que tampoco, ah, yo en ese momento no salí, en ese momento no dije. Había muy poco que explicar, las imágenes eran contundentes y de lo que se calificó es de lo que se califica generalmente a las trampas. Lógicamente que él le debía el respeto a Lacey, no ella. Él era el que le tenía que guardar el respeto necesario a la madre de su hija. ¿Qué más dijo? Ah, pero está diciendo de las amenazas. Ahí dice de las amenazas y le acabamos de preguntar a la expareja de Lacey. Y él ha aceptado que es cierto lo de las amenazas de Lacey. Y ella dice que estas amenazas empezaron desde el Ampay. ¿Qué más? Yo era una persona bastante débil emocionalmente, seguramente hubiese caído en depresión por la forma como se ha mancillado, por la forma como se ha denigrado. Y muy aparte de eso, en Televisión Nacional, lo que iba de manera interna, las amenazas, los insultos, las discriminaciones, los insultos así tan destructivos, las comparaciones horrorosas. En fin, ¿no? Que todo termina siendo violencia. Bueno, ella dice que ha sido atacada. Bueno, eso, la forma en que se me ha mancillado, dice ella, por la forma en que se la ha denigrado. Bueno, te voy a decir que si tú te expones a salir con un hombre que tiene un compromiso, ¿cómo quiere que te tratemos? ¿Con guantes de seda? No. Así como lo hemos tratado a él, que es un infiel, mentiroso y sacavoltero, pues igualmente le toca a la otra parte. Porque no me digas que qué tipo de mujer tiene, digamos, sale con alguien que sabe que está comprometido. O sea, ¿por qué saldrías con alguien que está comprometido? ¿Por qué además aceptarías salir con la niña de esta pareja? O sea, si todavía sabías que había una relación ahí. A menos que ahora me digan, no, ya estábamos separados. No lo sé, pero lo que dijo acá Lacey, que fue la única que dio su testimonio aquella vez, es que él había sido infiel. Ella confiaba absolutamente en él. Ellos estaban, aparentemente vivían una vida normal de pareja. Así que tampoco hay que victimizarse de que a mí me mancillaron, de que no. A veces uno se gana a pulso las palabras que recibe. ¿Ese es el último? ¿Hay uno más? Pero no permitió que lo entrevistaran. Ella habló y habló. Tengo la fuerza para hablar, alzar mi voz, porque por último, mi vida personal, es más, yo estoy tan sola y libre, que puedo hacer de mi vida personal lo que me da la gana, no tengo por qué recibir explicaciones a nadie. Pero lo que pasó en las primeras imágenes, tenía una explicación. Pero yo no estaba presta a dárselo, porque tampoco me interesaba desmentir a nadie. Me bastaba con que mi familia sepa en lo que estoy, en lo que estoy viviendo y en lo que estaba batallando en ese momento. El resto era insignificante, la verdad. Bueno, nosotros le dimos la oportunidad hoy de poder contar su versión de los hechos. Sin embargo, a última hora canceló y solo aceptó decir todo esto que nos ha dicho. Que no es una entrevista, porque ahí no había capacidad para la repregunta. Entonces, ella pudo hablar, 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 pero no dejó que se le preguntara. Pero aquí está. Si ella dice que todo tiene, las primeras imágenes, se refiere a Lampay, que tiene una explicación, que no le interesaba en ese momento desmentir a nadie. Pero si quieres desmentir ahora y tienes pruebas de lo que dices, hazlo, hazlo. Pero mientras tanto, nosotros seguimos pensando todo aquello que dijimos aquella vez de Lampay. Hace, dice, un año, cuatro meses, dijo el ex de Lacey, ¿no? Ni siquiera llevamos nosotros la cuenta, pero un año, cuatro meses, por Dios, Lacey, pasa la página, pasa la página. Nosotros tenemos que irnos a un corte.